Las primeras vacunas ya fueron puestas a personal de salud en el departamento del Cesar. Una mujer, la primera en recibir el biológico que busca dar tranquilidad a la población. En un baldeario del corregimiento de Medialuna se ahogó un estudiante de la Universidad Nacional. Realiza la devolución de inmueble en Valledupar. El predio era utilizado para la comercialización y consumo de sustancias estupefacientes. El acto contó con la presencia del ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez. RTA Social muestra la historia de Wilfrido Ávila, quien requiere ayuda de la comunidad. Corpo Cesar volvió a hacer la observación a la Alcaldía de Valledupar sobre estado de la margen derecha del río Guatapurí. Alcaldía de La Paz realiza mesa de trabajo para fortalecer economía en el municipio. Somos RTA Noticias. La respuesta. Visítelos en www.rtaloticias.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto poder saludarles desde Valledupar. Estamos como siempre a través del canal 12, del canal 9 de Bosconia y nuestro canal de videos en YouTube. Vamos con las informaciones y tiene que ver con el proceso de vacunación que se ha iniciado aquí en el departamento del Cesar. Una mujer enfermera, ella, fue la primera en vacunarse. A las 9.30 de la mañana, este viernes 19 de febrero, inició la vacunación contra el COVID-19 oficialmente en el departamento del Cesar. Voy a aplicar la vacuna en el brazo. Muy trabajada. La vacuna va a sentir un leve dolor en el momento de la aplicación. Olvanis Molina, jefe de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI-COVID, es la primer mujer vallenata vacunada en el Hospital Rosario Pumarejo de López. ¿Cómo se siente? ¿Me ayuda, por favor? Muy bien, no me siento ningún síntoma, todo muy bien. Gracias a Dios, agradecida con Dios porque ya me dio la oportunidad de colocarme la vacuna, la vacuna de vida. Jesús Darío Pavejao, médico internista intensivista del Hospital y el Instituto Cardiovascular del Cesar, José Samer Zapata, auxiliar de traslado, Caterine Quintana, auxiliar de enfermería de UCI respiratoria, Hernando García, médico general y una fisioterapista, fueron los vacunados siguientes en la lista luego de la jefe de enfermería. Que todos nos vacunemos, todos nos vacunemos porque es nuestra esperanza de vida y de poderle ganar la batalla a este virus, a esta pandemia. Todos ellos firmaron su consentimiento, además desde el momento en que se vacunaron debían esperar 30 minutos en reposo para luego salir del lugar y posteriormente se les fuese entregado su carne de vacunación. Con lo de la vacuna no, no he sentido temor, al contrario, he sentido mucha fortaleza porque era lo que esperábamos todos, ya de muchos muertos, muchas personas que padecen esta enfermedad, entonces es la esperanza que todos queríamos. Algunos de los primeros vacunados hablaron con los medios y en sus intervenciones enviaron un mensaje de invitación a las personas que aún no están convencidas de vacunarse. Que se vacunen, que nos sientan miedo, que tenemos el respaldo de Dios y que este es lo que necesitábamos todos. Ahora los habitantes de Valle de Upar y el resto del departamento están a la expectativa de cuándo les corresponderá a cada uno de ellos vacunarse. Margarita Eguis para RTA Noticias. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Una enfermera jefe del Hospital Rosario Pomarejo de López fue la mujer del sector público de la salud pública del departamento que recibió la vacuna anti-COVID en nuestro departamento. Ella habló con los medios de comunicación luego de aplicarse a este biológico. La mujer de 42 años y jefe de enfermería UC-COVID del Hospital Rosario Pomarejo de López, Olvanis Molina, fue elegida hace dos días para ser la primera en vacunar. Bueno, solo quiero manifestar mi emoción, mi agradecimiento y compartirle a todos mis compañeros y a toda la comunidad porque esta es la esperanza de vida, la luz que estábamos esperando para poder mitigar todo lo que hemos vivido, todos esos momentos amargos que pasamos durante este tiempo de pandemia. Este 19 de febrero a las 9 y 30 de la mañana se mostró ante los medios de comunicación como una persona fuerte y segura. Además ratificó que con la vacuna que le fue aplicada quiere homenajear a sus colegas que fallecieron durante el año 2020 a causa del coronavirus. Espero que con esta vacuna podamos homenajear a todos nuestros compañeros que se fueron, que no ganaron esa batalla y seguir ganando batallas de piedadero. Luego de ser vacunada reiteró su mensaje de esperanza a los cesarenses, a los cuales invirtió a vacunarse. Que todos nos vacunemos, todos nos vacunemos porque es nuestra esperanza de vida y de poderle ganar la batalla a este virus, a esta pandemia. Al finalizar sus 30 minutos de reposo mostrando su carnet de vacunación orgullosa, Olvanis Molina abarcó el inicio de un nuevo periodo en la historia del coronavirus en Valledupar. Margarita Eguis para RTA Noticias. En nuestros estudios está Eduardo Retamoso Polo, aquí en la pantalla de RTA Noticias. Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido a esta noche de viernes. Ubaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Un saludo muy cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Comenzamos con las informaciones. En la capital del Cesar, una casa fue demolida en el barrio Santo Domingo. Allí su presencia, el ministro del interior de nuestro país, además el comandante de la policía en el departamento del Cesar. En Valledupar se llevó a cabo la demolición de un inmueble ubicado en la calle 19B del barrio Santo Domingo. Más de seis allanamientos, 700 metros dedicados al expendio del microtráfico, a envenenar a nuestra juventud. Hoy, gracias al trabajo conjunto, a la determinación del alcalde Melo Castro, al trabajo de nuestra policía, hoy le estamos cumpliendo a Valledupar, demoliendo esa estructura. El operativo contó con la presencia de delegados del gobierno nacional y autoridades político-administrativas de Valledupar y la maquinaria de la alcaldía de esta capital, dando inicio al cumplimiento del plan 100 contra el microtráfico en el Cesar. La demolición, procedimiento administrativo con el apoyo de nuestro alcalde bajo las directrices del gobierno nacional, lo importante aquí es erradicar completamente el microtráfico y que estos bienes sean destinados para un uso diferente. Este inmueble, en estado de abandono, era utilizado para la comercialización y consumo de sustancias de estupefacientes, generando una afectación a la percepción de seguridad y convirtiéndolo en una zona de miedo para la comunidad que reside en este sector. Un lugar oscuro de comisión delictiva en el municipio de Valledupar, que no solamente ha afectado al barrio Santo Domingo, sino a toda la comuna 1 del municipio de Valledupar, lo seguiremos realizando en las demás comunas, pero con toda contundencia como desde el mes de enero. En la actividad hizo presencia el coronel Jesús Manuel de la Rey Valencia, comandante del Departamento Policía Cesar, el ministro del Interior Daniel Palacios Martínez, el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, personería municipal, inspector de policía y la Secretaría de Planeación Municipal, los cuales supervisaron el desarrollo de esta actividad. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Un auxiliar de enfermería fue la primera en ese sector de la salud en recibir la vacuna anti-COVID-19. Nuestra reportera Margarita Eys habló en exclusiva con ella. Esta es su historia. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Esta es la casa de Caterina Quintana, la primera mujer vacunada en el barrio Primero de Mayo y la cuarta en el departamento del Cesar. Fue vacunada en la mañana, el 19 de febrero, a las 9.30 después de su compañera y amiga, la jefe de enfermería UCI COVID, Olvanis Molina. Ella explicó a RTA Noticias cómo se siente luego de varias horas de haberse aplicado la vacuna y un poco sobre su vida. Bueno, tengo 36 años, soy auxiliar de enfermería hace 14 años. Soy madre de dos hijos, casada, de vallenata totalmente, 100%. Una auxiliar de enfermería que le encanta lo que hace y que se convirtió en el día de hoy la primera auxiliar de donde trabajo, de la UCI, cuarto piso COVID, del Hospital Rosario, con Marejo de López. Fui la primera auxiliar en recibir la vacuna para COVID-19. También contó cuándo fue que le avisaron y cómo se sintió al recibir la noticia. Me avisaron antier, me encontraba en el parque Galupal, caminando porque me gusta el deporte, aparte de eso, y me llamó mi jefe de recursos humanos, me dijo que me habían seleccionado para que fuera la primera auxiliar en representación a mis compañeras auxiliares de enfermería en recibir la vacuna. Katherine también mencionó que vive en el barrio Primero de Mayo desde que era niña y le guarda un profundo amor a esta comunidad. Por eso los invita a vacunarse. Estoy muy bien, excelente. No he sentido ningún síntoma, ningún signo en mi salud. Me siento regia, feliz. Que se animen, que esta era la esperanza de vida, que queríamos todos. Que la vacuna no lo vean como algo malo. La vacuna es vida, la vacuna es la oportunidad para acabar con esta enfermedad que estamos padeciendo tanto. Enfermedad que se ha llevado muchísimas personas. Que no les dé miedo, que se animen, que miren que no da nada. Estoy bien vacunada a eso como de las 10 de la mañana y estoy como una uva al pelo. Margarita Eguis para RTA Noticias. El Registrador Nacional del Estado Civil llegó hoy al Departamento del Cesar para atender reuniones con el alcalde de Bayubar, con el gobernador Luis Alberto Monsalvo y también para hablar de la cédula digital y otras actividades. El próximo domingo estará en la Sierra Nevada de Santa Marta en la población indígena. El registrador Alexander Vega Rocha habló con diferentes medios de comunicación y dijo que lo importante que tiene que ver con las cédulas digitales es que permitirá que muchos colombianos desarrollen sus actividades digitales sin tener que usar la cédula plastificada o en papel. También habló con las autoridades locales y departamentales sobre el nuevo código electoral que se aplicará en las próximas elecciones. El registrador estará, como reitero, hasta el próximo domingo aquí en el Departamento de Cesar. Una pausa para comerciales y de vuelta otras informaciones. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional a través del ICTES. Educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar. Especialista Oscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, GenioCell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas. Modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y hacer adelantar tu renovación del registro mercantil, registro nacional de turismo, registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo te invitamos que renueves tu registro único proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valle del Río Cesar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. En un balneario del corregimiento de Medialuna se registró un hecho que afecta a una familia del municipio de San Diego de las Flores. Uno de sus integrantes se ahogó en esa población. Los detalles en la siguiente nota. El sueño de la familia Oñate Socarras de ver convertido a su hijo en un ingeniero mecatrónico se ahogó este viernes 19 de febrero en un río del corregimiento de Medialuna en jurisdicción de San Diego Cesar. Juan Tomás Oñate Socarras de solo 20 años murió por inversión en uno de los balnearios del corregimiento de Medialuna ubicada en la vereda El Castillo en la Serranía del Pericá. Juan Tomás, hijo de Fabio Oñate y Dina Socarras, estudió en el Colegio Manuel Rodríguez Toríces de San Diego. Este año comenzaría su tercer semestre de ingeniería mecatrónica en la Universidad Nacional de La Paz. Milena Borón, quien fue docente de Juan Tomás en el Colegio Manuel Rodríguez Toríces, dijo a RTA Noticias que el estudiante era aplicable y bastante respetuoso. Demostraba mucha inocencia en sus actos. RTA Noticias conoció que el joven estudiante de la Nacional subió a Medialuna con dos amigos más para bañarse en el río. No se conocen detalles de cómo perdió la vida en el balneario. La llegada de las vacunas aquí a la ciudad de Valledupar ha dejado una serie de números con las que usted puede ganarse la lotería. Aquí en RTA Noticias les diremos cuáles son esos números con los que puede tener suerte. Colombia es un país de apostadores y eso lo confirma la cantidad de loterías, apuestas, rifas y bingos que tiene el territorio nacional. Es por ello que cada vez que ocurre un suceso importante, los apostadores apuntan esos números en el chance. La fecha de la muerte de Diomedes, el número de la tumba de Martín Elías, la nomenclatura de la vivienda donde se ahorcó a alguien. ¿Qué relación tienen esos números con la suerte? Aparentemente ninguna, pero los apostadores creen que el número saldrá y le invierten con el juego de azar del día o la noche. Las empresas de juegos de azar bloquean los números cuando la cantidad de apuestas supera un tope establecido. Es por ello que los números que dejó la llegada de la caja con las vacunas a Valledupar podría darle la suerte esta noche o mañana con el chance de su predilección. El primer número por el que usted debería apostar es el 1050, que es la cantidad de vacunas que llegaron a Valledupar. El otro es el 1802, la fecha en que llegaron las vacunas a la capital del Cesar. Pero si va más allá, puede apostar el 1417, que corresponde a la hora en que el avión de Avianca llegó al aeropuerto Alfonso López con las vacunas. El mismo vuelo de Avianca podría darle la suerte si la apuesta al número 9242, que corresponde al avión que llegó de Bogotá. Otro número que no puede descartar es el 967, impreso en uno de los contenedores en donde el alcalde y el secretario departamental de Salud recibieron los biológicos. Otros podrían decidirse por el número 4596, que aparece en el chaleco de uno de los policías que recibió la caja en el aeropuerto. Aunque muchos no lo vieron, en la caja blanca con las vacunas se observan los números 9999. Si usted es lo que no apuesta, es posible que estos datos no tengan ningún interés. Pero si usted es un apostador empedernido, no los tire a la basura. Es posible que le puedan salvar la semana. En el municipio de La Paz se realizó una mesa de trabajo en aras de fortalecer la economía en este sector del departamento. Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo económico en el municipio, el alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, a través de la Secretaría de Gobierno y las oficinas Yumata, Emprendimiento y Cultura, realizó una mesa de trabajo. En la jornada participaron representantes de la Cámara de Comercio de Valledupar, El Sena e Innova. Dentro de las conclusiones entregadas por los participantes, está la creación de una hoja de ruta que permita a los emprendedores y pequeños y medianos empresarios del territorio expandir sus negocios y fortalecer su economía. De acuerdo con el alcalde Martín Zuleta Mieles, esta estrategia busca compensar la economía de las familias pacíficas y mejorar su calidad de vida. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar volvió a hacerle observación a la Alcaldía de Valledupar sobre el estado actual de la margen derecha del Guatapurí. De nuevo, la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar realizó una visita de inspección a la margen derecha del río Guatapurí, a partir de la cual hizo varias observaciones a la Alcaldía de Valledupar. Este recorrido hecho por Corpo Cesar buscaba evidenciar todas las afectaciones causadas al afluente debido al aumento de invasiones en la zona. Por ello, la directora encargada de Corpo Cesar, Yolanda Martínez Manjarrés, pidió soluciones inmediatas que mitiguen los impactos ambientales que hoy se están causando al río. Dentro de lo encontrado, entre otras cosas, aparece invasiones en la margen derecha del río Guatapurí. Identificaron un núcleo de viviendas, algunas de ellas en proceso de construcción. El equipo técnico precisó que es importante resaltar que aunque la ronda hídrica del río Guatapurí se encuentra en proceso de acotamiento, de acuerdo con la norma que reglamenta su estudio, es claro que el sector recorrido permanece a la ronda hídrica de este cuerpo de agua, dada la corta distancia, la conformación topográfica y cobertura vegetal. Una pausa de comerciales, ya retornamos con más información. Somos RTA Noticias, La Respuesta. Señal para todos, 2B en Botonia, a través del Canal 9. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río Cesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a hacer adelantar tu renovación del Registro Mercantil, Registro Nacional de Turismo, Registro Único Nacional de Libranza y Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos que renueves tu Registro Único Proponentes RUP, cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Vallupar, para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Oftalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres, estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más, hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pond 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos. Y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. A continuación, RTA Social les presenta la historia de Wilfrido Ávila. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Un gusto saludarle a todos ustedes. Hoy nos encontramos con Wilfrido Ávila Lora, un personaje de acá de Valledupar, que por mucho tiempo jugó fútbol aficionado y que hoy está atravesando un difícil momento. Pero estamos acá para brindarle nuestro respaldo y para ayudarle en RTA Social. Wilfrido, bienvenido a RTA Noticias. Bueno, gracias. Extremamente agradecido con el pueblo vallenato por todo este apoyo que me brindan. Aquí vamos agarrados en la mano de Dios. Wilfrido, cuéntanos un poco para que la gente tenga una idea de quién era usted en el mundo del fútbol aficionado. Bueno, yo llego acá en el 2005, proveniente de la ciudad de Ibagué, jugaba en las inferiores del deporte de Tolima. Vine a probar en el Valledupar Fútbol Club. En esos momentos lo dirigía al profe Kiko Barra. ¿En cuáles equipos reconocidos del fútbol aficionado ha jugado hasta acá? Más que todo, en Foráneo. De ahí pasear a los del sur y nuevamente retomar a Foráneo. Perfecto. Hizo parte usted también de la plantilla de Real Valledupar. Cuéntenos cómo fue esa historia. Bueno, es la mayor satisfacción que he tenido en mi vida. Ustedes desnumieron la oportunidad como profesional. Ustedes también después incursionó entrenando en el Club Deportivo Real San Martín de esta capital, pero desde hace un año sufrió una isquemia cerebral. Háblenos de eso. Por la inactividad futbolística mía, porque era muy activo, me pudo provenir de eso, o sea, o de pronto hubo una rabia, digamoslo así. ¿Qué tan difícil ha sido este momento para usted? Me pudo ser demasiado, porque me he sentido muy solo, pero hay pocas personas que en su momento me ayudaron. ¿Qué ayuda necesita? RTA Social quiere ayudarlos. ¿Qué ayuda necesita Bulfrido en estos momentos? ¿Cómo son sus condiciones de vivir? Bueno, más que todo, la alimentación. De pronto ve como no puedo delegar mis actividades normales, como trabajar y eso. A veces me rebusco con la rifa, digamoslo así, para poder subsistir. Me enviaron mensajes a todos los vallenatos para que se pongan la mano en el corazón y ayuden a Will, como popularmente lo conocen. Me pido no tanto apoyo económico, sino un apoyo humanismo, para que me ayuden a hacer un proceso. A raíz de una queja de uno de los entrenadores de fútbol de la ciudad de Valle de Upar, RTA Noticias habló con Jailer Pérez García, director de Indupal, sobre el tema que tiene que ver con los cobros excesivos de algunos clubes y que también están disputando algunos torneos en diferentes escenarios de la ciudad de Valle de Upar. Desde el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valle de Upar, Indupal, informamos a los padres de familia, a los entrenadores, a los mismos deportistas, a toda la comunidad en general, que el Instituto le ha dado un espacio totalmente gratis de los escenarios deportivos. Anteriormente se venía pagando una mensualidad por el uso de las canchas sintéticas. Hace cinco meses le hemos condonado a los clubes porque sabemos las condiciones en las cuales están los deportistas, están los padres de familia. ratificamos que no le estamos cobrando, que es un aporte que le hace el Instituto Municipal, pero además manifestamos que estamos permitiendo hacer fútbol de entrenamiento a los clubes que van a representar a nuestro municipio en el torneo de fútbol sub-17. ¿Están autorizados los torneos? Los torneos no están autorizados. Estamos en una mesa de trabajo con Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Gobierno, y estamos esperando la fecha del primero de marzo para tomar nuevas decisiones respecto a los deportes de conjunto y, obvio, supervisado y avalado por nuestro alcalde Melio Castro Gonzalo. Hemos llegado al final de las informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Sharif, muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestros estudios. La esperamos muy pronto por aquí. Muchas gracias, Ubaldo. Feliz de estar aquí en los estudios de RTA Noticias. Invitar a los televidentes para que no se despeguen de nuestras redes sociales y sigan todas nuestras emisiones. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Igual para Eduardo, muy buenas noches y buen fin de semana para todos ustedes. Gracias por la sintonía. Durante este fin de semana estaremos en todas nuestras plataformas digitales actualizando las informaciones. Visiten www.rtanoticias.com. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.